Y esto va para todos los tocados y para todos aquellos que alguna vez lo fueron No se agüiten compas, échale mi serranía puro sentimiento y dandense Por fin logramos cruzar a los Estados Unidos Logramos burlar la vida, la verdad que si sufrimos caminamos por el cerro Fueron tres días de camino Cuando salimos del pueblo no las veníamos rifando Porque nuestros familiares se nos quedaron llorando Ellos saben que es difícil de cruzar al otro lado En el desierto se han muerto miles de indocumentados Pero por suerte nosotros todavía hoy lo contamos Estamos en el camino de ese sueño americano Y ahora todavía pretenden hacer un muro que es la vergüenza Si detienen al mojado, ¿quién va a ser la mano de obra? Y no se rajen mis paisanos El gran sueño americano es difícil de lograr Todo el que ha conseguido su sueño hace realidad Es porque mucho ha sufrido, no me lo puede negar Yo he cruzado por la línea, por la brecha y por sonora Todo lo que he recorrido quedará en mi memoria El coyote siempre pasa, gente muy trabajadora Es un pequeño relato de las filas de historias Que pasan a cada rato en la línea divisoria Soy un mojado y que lo digo con mucha honra Que pasan a cada rato en mi memoria Yo he O.S.E. Tgeschmem four o覺eo por la línea divisoria Gracias por ver el video.